Lanzarote, Lanzarote, rosa de fuego, volta en flor Lanzarote, Lanzarote, donde el viento es la de amor Lanzarote, Lanzarote, rosa de fuego, volta en flor Lanzarote, Lanzarote, donde el viento es la de amor En el mar flota una vela, bonita que me soñó, en esa barca va y viene, va y viene siempre mi amor. En el mar flota una vela, bonita que me soñó, en esa barca va y viene, va y viene siempre mi amor. En el mar flota una vela, bonita que me soñó, en esa barca va y viene, va y viene siempre mi amor. Con la preparación de estos programas especiales San Ginés he tenido la oportunidad de visualizar parte del material que posee la productora Rafael Medina. La verdad que es un material muy valioso que he tenido la oportunidad de recordar en primera persona algunos de aquellos actos en los que estuvimos presentes y también pensando en las nuevas generaciones que puedan visualizar tantas imágenes. Y usted, que también lo vivió igual que un servidor, pues pueda también recordar con quién estuvo en ese momento, en este acto y lo bien que se lo pasó. Pues vamos esta noche a comenzar y lo vamos a hacer con otro de los actos que se enmarcó dentro de las fiestas de San Ginés, denominado Música Tradicional. Este programa de Música Tradicional estaba organizado por la agrupación Chiarco de San Ginés, dirigida por Francisco Morales. En él participaba también Antonio Corujo y el que le vamos a ofrecer esta noche se llevó a cabo en la Sociedad Democracia, donde participó también una agrupación llegada desde Tenerife, denominada Maragá. Con Francisco Morales vamos a ver también al grupo de baile de la agrupación folclórica Gaida de Tía, dirigido por Emilio Fernández. Vamos a dejarle con música tradicional. Si cada cual obrara como debiera, estarían las cosas de otra manera. A cada pueblo deben sus habitantes proponerle las cosas más importantes. Un buen ayuntamiento para elecciones en buenas circunstancias y condiciones. En todo es conveniente poner a aquellos que no pueda ninguno jugar con ellos. Y no nos haríamos daño unos a otros, ya que los responsables somos nosotros. Ahora en el correo vino un escrito, que la carne y el vino paguen poquito. También dice que vino en los boletines, que se pague el consumo por los pejines. Si yo tengo de alcalde a mi medianero, se hace en la alcaldía lo que yo quiero. Si el secretario ha sido yo quien lo ha puesto, se escribe lo que sea por mí dispuesto. Y si los de la Junta viven conmigo, se hacen los repartos, como yo digo. Y si no se cumplen bien mis deseos, saldrán al poco tiempo de sus empleos. Y los que no conocen mi condición, me ven como el amparo de la población. En cuestiones de pleito resulta el hecho que en todo lo que pongo tengo derecho. Si yo ando en defensa de un delincuente, aunque homicida, sale por inocente. Y nunca faltará una persona buena que aunque sea inocente, se le condena. Y aunque apelaciones vayan a Madrid a causa de lesiones, gobierno yo aquí. Porque tengo en la Corte representantes elegidos a ella con mis votantes. Si no me consiguen lo que les pido, seré el año que viene de otro partido. Y así habrá muchos hombres, no por ser buenos, que gobiernan sus pueblos y los ajenos. Somos caudillos, somos caudillos, donde quiera que estamos. Somos caudillos, somos caudillos y solo descendemos. Somos caudillos, somos caudillos, somos caudillos y solo descendemos nuestros bolsillos. Donde quiera que estamos, nuestros bolsillos. A ver si sana, a ver si sana, el médico al enfermo. A ver si sana. A ver si sana. No pensar solamente en lo que gana. No pensar solamente en lo que gana. Sin cobardía, sin cobardía, pidamos los derechos. Sin cobardía, sin cobardía, que pobrecemos mucho. Sin cobardía, que pobre somos mucho, hay mayoría. Que hay mayoría, niña. Que hay mayoría, niña. Tienes envidia Tienes envidia Porque son tus ojos Los que más brillan Porque son tus ojos Los que más brillan Tienes un oso piso Y una cestaña Y una cestaña Una boca embustera Y a mí me engaña Una boca embustera Y a mí me engaña Y una cestaña brillante Claro, dulcero En el mar de tu pelo Naviga un peine Naviga un peine Con las ondas que hace Mi amor se duerme Con las ondas que hace Mi amor se duerme Tienes unos ojitos Te pica por té Te pica por té Cada vez que lo cierras Yo siento el golpe Cada vez que lo cierras Yo siento el golpe Yo siento el golpe Para ser único en baile Se necesita Se necesita La guitarra La guitarra La botellita La guitarra 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 Oh, madre mía, oh, madre mía, con qué pena yo vivo en la vida. En ver que te pones tan vieja, madre de mi alma, mi madre querida. Oh, madre mía, oh, madre mía, ni a tus ojos no brillan de día. Tu cara de viejita madre, surcada de arrugas, la siento tan fría. Oh, madre mía, oh, madre mía. Y a tu cara la veo sombría, tu labio no tiene en el fuego, para dar los besos que antes tenías. ¡Gracias! Oh, madre mía, oh, madre mía. Oh, madre mía, oh, madre mía. Oh, madre mía. Con qué pena yo vivo en la vida. En ver que no puedo parar la vieja carreta que lleva tu vida. Oh, madre mía. 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 No, 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 no. Me cautivaron, yo de ti me enamoré, y mis pasos te gustaron, pero nunca te encontré, yo de ti me enamoré. Que sí, que yo te quiero, que su bien lo sabe, que su bien lo sabe, que tú tienes la culpa, tienes la culpa de con mi madre. No desprecien los morenos, de los morenos bonitos. Morenos fueron los clavos, porque clavaron a Cristo, que los morenos bonitos. Que sí, que yo te quiero, que su bien lo sabe, que su bien lo sabe, que tú tienes la culpa, tienes la culpa de con mi madre. No extrañé mi pasión, no extrañé mi pasión, si en Lanzarote he nacido. No extrañé mi pasión, no extrañé mi pasión, si en Lanzarote he nacido, que su bien lo sabe, que su bien lo sabe. No extrañé mi pasión, no extrañé mi pasión, si en Lanzarote he nacido, que su bien lo sabe, que su bien lo sabe, que su bien lo sabe, que su bien lo sabe. No extrañé mi pasión, no extrañé mi pasión, si en Lanzarote he nacido, que su bien lo sabe, que su bien lo sabe, que su bien lo sabe, que su bien lo sabe. No extrañé mi pasión, no extrañé mi pasión, no extrañé mi pasión, si en Lanzarote he nacido, que su bien lo sabe, 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 que Mi madre me dio la vida, y tú me la estás quitando, que se fue mala, niña, no. Que sí, que yo te quiero, que tu bien lo sabe, que tu bien lo sabe, que tú tienes la culpa, tienes la culpa de eso, mi madre. ¡Vamos a Parma! Te compras un carro viejo, lo pones en una esquina, y todas las chicas guapas van a echarle gasolina. Te compras un carro viejo, lo pones en una esquina, y todas las chicas guapas van a echarle gasolina. Y ten cuidado que va a pasar, la camioneta, la camioneta, y ten cuidado que va a pasar, la camioneta de mi papá. Dicen que ella no me quiere, porque no tengo peseta, pero sabrá que yo tengo una linda camioneta. Dicen que ella no me quiere, porque no tengo peseta, pero sabrá que yo tengo una linda camioneta, y ten cuidado que va a pasar, la camioneta, la camioneta, y ten cuidado que va a pasar, la camioneta de mi papá. Mi abuela parió a mi madre, mi madre me parió a mí, todos paren en mi casa, yo también quiero parer. Mi abuela parió a mi madre, mi madre me parió a mí, todos paren en mi casa, yo también quiero parer. Y ten cuidado que va a pasar, la camioneta, la camioneta, y ten cuidado que va a pasar, la camioneta de mi papá. La perra charaguaguita se estaba comiendo un hueso, como no encontraba que eso le daba con la patita. Y ten cuidado que va a pasar, la camioneta, la camioneta, y ten cuidado que va a pasar, la camioneta de mi papá. Lolita la matacera, con tus ojitos que brillan, tú eres la maravilla, y yo la flor de la cera. Lolita la matacera, con tus ojitos que brillan, tú eres la maravilla, y yo la flor de la cera. Y ten cuidado que va a pasar, la camioneta, la camioneta, y ten cuidado que va a pasar, la camioneta de mi papá. Y ten cuidado que va a pasar, la camioneta, la camioneta, y ten cuidado que va a pasar, la camioneta de mi papá. Y ten cuidado que va a pasar, la camioneta, la camioneta, y ten cuidado que va a pasar, la camioneta de mi papá. En todos los programas de la fiesta de San Ginés, no faltaba la música, la música de nuestra tierra, tanto popular como tradicional. Hoy vamos a ver en este programa parte del octavo festival campesino realizado en el año 1998 en el Parque Islas Canarias, donde participó el grupo cubano Los Isleños de Santi Espíritu. Vamos a verlos y también, como no, a disfrutar con los campesinos y con sus invitados. Música Tengo un poder soberano que me lo dio la sabana, de cantarle a la mañana, brindándole mis saludos a la palma, al escudo y a mi bandera cubana, y a mi bandera cubana. Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira, le canto a Cuba querida la tierra de mis amores. Le canto a Cuba querida la tierra de mis amores. Rico, así son los guateques en Cuba, hasta que salga el sol. Música Soy la linda melodía que en el guateque retiro, siempre le llevo al guajero, la esperanza y la alegría, la esperanza y la alegría. Música Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira, le canto a Cuba querida la tierra de mis amores. Le canto a Cuba querida la tierra de mis amores. Rico, estos son de Cuba. Música Ahora me encuentro en La Habana, que es tu orquesta, si me ha gustado, del chachachá disfrazado. Pongo una nota cubana, pongo una nota cubana. Aquí como en La Habana, su música fraternal, ven en el cañaveral, representando al Mambí, a la tierra de Martín, y a la enseñar nacional, y a la enseñar nacional. Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira, le canto a Cuba querida la tierra de mis amores. Le canto a Cuba querida la tierra de mis amores. Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, que lo encuentro muy calientes, y los quiero conocer, con sus drogas fascinantes, que me las quiero aprender. ¿De dónde serán de dónde serán de la Habana, serán de Santiago, tierra soberana, son de la loma, cantan el piano, ya verás, cómo no. Este es el son de la loma, dicenlo. Mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, que lo encuentro muy calientes, que lo encuentro muy calientes, y los quiero conocer, con sus drogas fascinantes, que me las quiero aprender. ¿De dónde serán, ay mamá, serán de la Habana, serán de Santiago, tierra soberana, son de la loma, cantan el piano, ya verás, cómo no. Y si algo llamaba también la atención, aunque la verdad que cada año, levantaba, pues ciertas críticas, nadie estaba de acuerdo, porque pasa con todo lo que son concursos, ya sea de la canción, y en este caso, certámenes de belleza. En el año 1993, el certamen de Miss Lanzarote, se presentaron, la verdad que, un buen número de candidatas, entre ellas, resultó elegida, reina de las fiestas, de ese año 93, la señorita Raquel Suárez Valerón. Como Miss Lanzarote, en 1993, el título recaía, en la señorita, Yaisa Morán Vizcaíno. La verdad que, ellas se presentaban, pues con mucha ilusión, de pasar, a ser modelo, a ser cine, en fin, lo que fuera cayendo. Nosotros, le dejamos ahí, con esta elección, de Miss Lanzarote, y reina de las fiestas, de San Ginés, 1993. Señorita Beatriz, Reyes Barrera, representando, a la Asociación de Cultura y Recreo, los Arretrancos, de Valterra. Beatriz Reyes Barrera, Marta González Tievot, Peluquería Ondas. Marta Toribio, Los Ocos, Club Resort, Discoteca Agua Marina. Mimi Díaz Lémez, Centro Sociocultural, Yacomar de la Vegueta. Gema Melián Rodríguez, Toca Sabor, Discopad. Pilar Fuentes Martín, Discopad, Puerto de la Recife. Ana Laura Tejera Sicilia, Municipio de Tinajo. Yaisa Morán Vizcaíno, Discoteca Joker. Inma González Rodríguez, Sociedad del Porvenir de San Bartolomé. Dori Cabrera Figuera, Asociación Cultural de Coros y Danzas Arrecife. Raquel Suárez Valerón, Discoteca Long Play. Martina Pérez Corujo, Consejo Regulador de Vinos de Lanzarote. Yadira Roger Martínez, Discobar Maui. Carolina Mena Rodríguez, Novedades Bashi. Mónica Hernández Suárez, Discopad La Antigua. Virginia de León García, Municipio de San Bartolomé. Cintia Quintero Venasco, Discopad La Moda. Guillermina Vieira Medina, Casa del Miedo. Estas son las ocho candidatas, aspirantes al título de Miss Lanzarote y Reina de las Fiestas de San Ginés 1993. A ver es que se oiga esos aplausos en este aforo del Parque Islas Canarias. Beatriz, Marta y Marta, dos Martas en este certamen. Mimi, Gemma y Pilar. Ese aplauso para estas tres bellezas. Beatriz, Marta y Marta, dos Martas para una reina. Mimi, Gemma y Pilar. Ana Laura, Yaisa y también Inma, que son tres de las aspirantes en esta noche. Dori, Raquel y Martina. Yadira, Carolina y Mónica. Virginia, Cintia y Guillermina. Las candidatas en esta edición del certamen 1993. A ver, que se oiga, que se oiga esos aplausos para ellas. Las bellezas de nuestra tierra. Representadas esta noche en el marco del Parque Islas Canarias. San Ginés en fiestas para elegir a su reina y también a la guapa oficial de nuestra isla, Miss Lanzarote 93. Ahí está este palmito de bellezas, que este año también colaboran para realce de las mismas. Y ahora esa despedida. Beatriz, Marta y Marta, también Mimi. Gemma, Pilar, Ana Laura, Yaisa, Inma, Dori, Raquel, Martina, Yadira, Carolina, Mónica, Virginia, Cintia y Guillermina. Son las 18 de la noche. Con esta coreografía de Toño Aparicio. Se despiden de todos ustedes y las volveremos a ver después más bonitas todavía. Así despedimos a Beatriz y a Marta, a Mimi, a Gemma, a Pilar, a Ana Laura, a Inma, a Dori. También a Raquel, a Martina, a Yadira, Carolina, Mónica, Virginia, Cintia y Guillermina. Ahí está. El jurado tomando buena nota, ¿verdad? La señorita Beatriz Reyes Barrera, que representa a la Asociación de Cultura y Recreo Los Arredrancos de Valterra. Señorita Marta González-Tiebot, representando a la peluquería Ondas. Ahí está la elegancia de Marta. Marta Cabrera Toribio, representando a los Ocos Club Resort Discoteca Agua Marina. Mimi Díaz-Lemes, que representa al Centro Sociocultural Yacomar de la Vegueta. Gemma Melián Rodríguez, que representa a Toca Sabor, Discopat. Tenemos también a Pilar Fuentes Martín, representando al Discopat Puerto de la Recife. Ahí está Pilar también, con esa elegancia, representando al Discopat Puerto de la Recife. Ana Laura Tejera Sicilia, que representa al municipio de Tinajoto. La señorita Yaisa Morán Vizcaíno, que representa a la discoteca Joker. Ahí tenemos a Yaisa Morán Vizcaíno, representando a la discoteca Joker. Dori Cabrera Figuera, Asociación Cultural de Coros y Danzas, Arrecife. Raquel Suárez Valerón, representando a la discoteca Long Play. Martina Pérez Corujo, Consejo Regulador de Vinos de Lanzarote. Consejos Regulador de Vinos de Lanzarote, representado en Martina Pérez Corujo. La señorita Inma González Rodríguez, representando a la Sociedad del Porvenir de San Bartolomé. Yadira Roger Martínez, Discopat Maui. Ahí está Yadira, que anoche se hacía con el título de Miss Simpatía. Yadira Roger Martínez, Discopat Maui. Carolina Mena Rodríguez, Novedades Basi. Novedades Basi, representado en Carolina Mena Rodríguez. Mónica Hernández Suárez, representando al Discopat La Antigua. El Discopat La Antigua, representado en la señorita Mónica Hernández Suárez. El municipio de San Bartolomé, está representado en la señorita Virginia de León García. Virginia de León García, representante del municipio de San Bartolomé. Ahí tenemos a Virginia de León García, representante del municipio de San Bartolomé. La señorita Cintia Quintero Benasco, que representa al Discopat La Moda. La señorita Guillermina Vieira Medina, representando a la Casa del Miedo. Y ahora con esta coreografía, también tenemos que darle una ovación calurosa. Son las 18 candidatas, aspirantes a Miss Lanzarote y Reina de la Fiesta de San Ginés 1993. A los señores miembros del jurado, que vayan ya tomando muy buena nota, porque las señoritas ya se despiden hasta su proclamación. Tenemos a Beatriz Reyes Barrera, que representa a la Asociación de Cultura y Recreo, los Arretrancos de Valterra. Ese aplauso para Beatriz. Para Marta González Tievod, Peluquería Ondas. Marta Cabrera Toribio, Los Ocos Club Resort Discoteca Aguamarina. Mimi Díaz Lemes, Centro Sociocultural Yacomar de la Vegueza. Gemma Melián Rodríguez, Toca Sabor Discopat. Pilar Fuentes Martín, Discopat Puerto de la Recife. Ana Laura Tejera Sicilia, Municipio de Tinajo. Yaisa Morán Vizcaíno, Discoteca Joker. Inma González Rodríguez, Sociedad El Porvenir de San Bartolomé. Dori Cabrera Figuera, Asociación Cultural de Coros y Danzas a Recife. Raquel Suárez Valerón, Discoteca Long Play. Martina Pérez Corujo, Consejo Regulador de Vinos de Lanzarote. Yadira Roger Martínez, Discobar Maui. Carolina Mena Rodríguez, Novedades Basi. Mónica Hernández Suárez, Discopat La Antigua. Virginia De León García, Municipio de San Bartolomé. Cintia Quintero Benasco, Discopat La Moda. Y Guillermina Vieira Medina, Casa del Miedo. Ese aplauso para este ramillete de bellezas. Ya está todo preparado, todos los clases de a punto ya de disparar. ¿Dónde se va a depositar esa corona en este año 93? También vemos a izquierda y a derecha de este escenario a los compañeros de la radio que quieren llevarle minuto a minuto, segundo a segundo, con esa ilusión y ese colorido todo el acontecer y el desarrollo que estamos viviendo esta noche entrañable en este Parque Islas Canarias. Y yo aquí a la espera de que algún miembro del jurado, el secretario, pues me traiga ese sobre donde figure ya ese acta final para proclamar a Miss Lanzarote y reina de las fiestas de San Ginés. Entre ellas se estarán preguntando, ¿quién será Miss Lanzarote y ustedes? Ahí está, dentro de unos minutitos, el acta del jurado. Virginia de León García, representante del municipio de San Bartolomé. Virginia de León García, Miss San Bartolomé, es la dama de honor de la reina de las fiestas. Esa foto para el recuerdo con la dama de honor de la reina de las fiestas, 1993. Carolina Mena Rodríguez, representante de Novedades Baxi. Carolina es la dama de honor de Miss Lanzarote. Sobre ella también pesa un peso muy importante de ponerse indispuesta a Miss Lanzarote. Carolina nos representaría en el certamen de Miss Provincia de Las Palmas. Esa foto con María José y también con Lorenzo. Y ese aplauso para la dama de honor de Miss Lanzarote, 1993. Raquel Suárez, en Valerón. Raquel Suárez, en Valerón. Discoteca Long Play. Don José María, Espino González, le impone la banda que le acredita como reina de las fiestas, 1993. Y Sonia, que deja su corona para coronar a la joven Raquel Suárez Valerón. Ese fuerte aplauso para la reina de las fiestas, 1993. Raquel Suárez, en Valerón. Yaisa Morán Vizcaíno, representante de la discoteca Joker. Yaisa Morán Vizcaíno, representante de la discoteca Joker. Doña Tiana, le impone la banda como presidenta del Cabildo Insular de Lanzarote. Y María de León García, Miss Lanzarote, 1992. Se despide de esa corona como Miss de este año pasado, 1992. Ahí está María, imponiendo la corona a la flamante Miss Lanzarote. La señorita Yaisa Morán Vizcaíno. Es en fuerte aplauso para la belleza insular. Yaisa Morán Vizcaíno, Miss Lanzarote, representante de la discoteca Joker. ¡Suscríbete! 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 Ya lo decíamos al comienzo del programa que la música siempre ha estado presente en las fiestas de San Ginés y esta noche nos vamos a despedir también con música, con las voces de la gente de nuestra isla, el grupo lanzaroteño Jovi 6. La verdad que Jovi 6 llenó muchísimos escenarios recorriendo también los municipios de nuestra isla y grabando también sus propios discos y hay que decir también que colaboraron con Jovi 6 cantantes de la talla de Juan Pardo y también de José Vélez. Pues vamos a disfrutar con Jovi 6 y recordar también aquel año 1996. Esa palma de San Mujeres Peña Le llamaban mala sombra por su cara de ataúd Cortada la nariz con una cicatriz y el alma más oscura que ve tú Capaz con la navaja de hacerse un monedero con tu pie Sabe amargo el vino del barrio chino desde que escapó de Carabanché Y es mejor si no provocar mala sombra vuelto a la ciudad Quítate de su camino o lleva flores a tu funeral Todos lo reconocieron cuando apareció en el bar Se quitó el sombrero y dijo Camarero ponga un doble largo de coñac Busco aquella bailarina Que bordaba el estrictiz Amor eterno me juró un invierno No lo has visto por aquí Y es mejor si no provocar Mala sombra vuelto a la ciudad Quítate de su camino o lleva flores a tu funeral La cuarta noche la encontró Del brazo de un matón Hola como estás y antes de acabar La frase comenzaba a disparar Y el contrario no era manco En asuntos de matar Al cibar las balas se vació la sala Parecía el juicio final Y es mejor vamos si no provocar Mala sombra vuelto a la ciudad Quítate de su camino o lleva flores a tu funeral Mala sombra vuelto a la ciudad Mala sombra vuelto a la ciudad ¡Está bien fuerte! ¡No se oyen! Mala sombra vuelto a la ciudad ¡Está bien fuerte que no se oye! Cuando la tercera bala hizo carambola en su cien Recordó que hacía seis años y un día que no besaba a una mujer Ella es mejor no provocar mala sombra vuelto a la ciudad Quítate de su camino o lleva flores a tu funeral Ella es mejor no provocar mala sombra vuelto a la ciudad Quítate de su camino o lleva flores a tu funeral Nunca tientes al destino que mala sombra puede regresar Música Gracias por ver el video.